hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal hoy vengo con una colaboración muy especial y es para celebrar el segundo aniversario de nuestro grupo de whatsapp nail tube esta vez el tema es escoger una mani de otra compañera y recrearla si queréis saber cuál ha recreado cada una tenéis que pasaros por el canal de mis compañeras que tenéis los enlaces en la cajita de info pues para la manicura que toca hoy voy a utilizar como esmalte de base este rosa de la marca pinta mermaid que es el 361 y este de yes en sí que es el número 500 para para estampar el negro de easy party para rellenar los diseños este gris de letizia huel que es el 56 y el morado de yes en sí el líquido para las cutículas esmalte transparente para hacer el de cal estos dos estampadores transparentes el top core de que no corre los diseños de nicole diarios y esta plaquita que es la bp l 0 88 y bueno si queréis saber qué manicura es la que a mí me ha tocado recrear quedaros a ver el vídeo bueno pues con el esmalte negro vamos a levantar este diseño de los gatitos vale y bueno ahora yo voy a rellenar el diseño solo lo voy a hacer con uno para que no se haga tan tan pesado el el vídeo vale y 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 ahora vamos a esperar que esto seque y le vamos a dar una capa de esmalte transparente para luego aplicarlo en la uña y bueno chicas ya esto está seco al tacto y ahora lo vamos a aplicar sobre nuestra uña presionamos y y ahí está vamos a quitar los bordes para poder ver se despega muy bien y ahora con ayuda del empujador de cutículas vamos a quitar los bordes que están más pegados a arriba a la a la cutícula bueno chicas pues así como veis es como ha quedado esta manicura vale en la cajita de información que os voy a dejar el link directo a cada uno de los bordes que está bien de las manicuras los canales de las chicas que han participado en esta colaboración y nada tendréis que ir al canal de cada una para ver qué manicura ha recreado cada una de ellas y como lo como le han quedado vale y nada a mis amigas le quiero dar le quiero dar las gracias por estos dos años de amistad que hemos tenido porque es un grupo qué qué es buenísimo vamos porque hemos compartido muchas cosas no sólo lo las cosas de las uñas nuestra afición por el nail art sino también nuestros sentimientos nuestras preocupaciones es un verdadero canal donde hay amistad no es simplemente el interés de las colaboraciones y de youtube y del nail art ahí nos apoyamos unas a otras cuando tenemos problemas y nos lo contamos todo y tenemos una amistad muy bonita y pues eso darle las gracias a cada una de de vosotras qué me gusta mucho que tengamos esta amistad en este grupo y nada que os quiero mucho a todas vale pues venga esto es todo si os ha gustado pues dejadme un dedito arriba suscribiros a mi canal y compartir vale y comentar y nos vemos en el próximo vídeo venga chaito